Pues ya saben que pueden visitar esta exposición. Muy atentos ahora a lo que ha logrado un panadero artesanal de la Villa de Ingenio, Gran Canaria. Porque tras descubrir que uno de sus hijos era celíaco, decidió crear una receta para fabricar, para producir pan sin esa proteína. No solo lo ha conseguido, sino que ha logrado incluso llamar la atención de la mayor distribuidora de panes de toda Europa. Nos va a dar más detalles, Yeroi Sosa. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Muy buenos días, Canarias. Ha llamado la atención de esta distribuidora a nivel europeo, que, ojo, ha llegado a facturar incluso 2 billones de euros en el último año. Y tiene representación en 120 países. Vamos a conocer qué tiene este pan hecho con ingenio aquí en la panadería, precisamente, de Amaro Rodríguez, que es el panadero artesanal. Amaro, muy buenos días. Buenos días, Yerai, señor valiente. ¿Qué has logrado con esas manos que ahora vamos a ver, Amaro, llamar la atención de panaderos en toda Europa? Cuéntame, ¿qué has logrado? ¿Qué es lo que has conseguido, exactamente? Hombre, lo que hemos conseguido es que uno de los técnicos aquí en Canarias, pues, trajo realmente al director general a probar el pan sin glúte, que era celíaco. Y no se creía que fuera un pan sin glúte en sí. Así fue que me dijo que me iba a hacer un gran regalo y me llevó a Bruselas al Museo de Masas Madres más grande del mundo, donde hay más de 160 masas madres. Y así todo, la sorpresa más grande es que quiere también que la masa madre nuestra pase también allí su tiempo, como todas las masas madres del mundo. Fíjate lo importante que es compartir espacio con masas madres de todos los lugares del planeta, pero quiero que la gente vea cuál es ese pan sin glúte y qué lo diferencia, porque es importante, Amaro, el con y el sin. Sí, vamos a ver, un pan con masa madre es levadura y masa madre, y un pan de masa madre es solo de masa madre, y un 1% supuestamente de levadura, pero sí es verdad que se puede hacer un pan de masa madre solo. Claro, decía nuestro compañero Amaro que esto surge por una necesidad familiar tuya, ¿no? ¿Cómo logras diseñar un pan sin esta proteína? Hombre, trabajo me costó, la verdad, pero al detectar a mi hijo la celiaquía, que yo ni realmente sabía lo que es la celiaquía, le dije a mi hijo, no te preocupes, mi hijo, que yo te hago un pan especial a ti, tan especial a él, que hoy día tenemos un negocio montado con 5 personas trabajando. Bueno, y de hecho tenemos aquí a lo que es Amaro Jr., que es el hijo que ha inspirado, fíjense, una receta. Hola, Amaro Jr., ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, orgulloso del padre que te ha diseñado un pan único, pero que ahora lo van a probar en Europa. Sí, sí, la verdad es que estoy muy orgulloso del trabajo que ha hecho mi padre, porque claro, yo es que nací con la celiaquía, y claro, y tenía dificultades para comer pan con gluten. Así que mi padre diseñó uno, que era sin gluten, de maíz, arroz, de té, de trigo saraceno. Bueno, podríamos decir, Amaro, que llegaste con un pan bajo el brazo, nunca mejor dicho, y es que esto es el paraíso para los celiacos. Si quieres, Amaro, nos vamos dentro al obrador, mientras yo te enseño, fíjate, compañeros, porque todo esto que estás viendo aquí ha sido elaboraciones, son elaboraciones, sin gluten, porque, Amaro, tú has logrado elaborar multitud de productos ya sin esta proteína, ¿no? Sí, aparte de sin gluten, podemos tener también sin leche, sin huevo, sin proteína de la leche, sin frutos secos, por eso trabajamos diferentes días a la semana con diferentes productos sin alégeno. Y dentro de ahí, aparte de los dulces, pues tenemos también, con lo que realmente nos ha superado mucho en el pan sin gluten, son los tres tipos de masa madre que tenemos, que es lo que yo te comentaba antes, donde realmente nos quiere llevar este tipo de masa madre y mantenerlo en un museo en esa gran empresa como es Purato. Purato, que decíamos, tiene representación en 120 países del mundo, y esta es la masa madre que ya está en Europa. Sí, esta es una de trigo sarraceno, un 100%, la 100%, después tenemos la de un trigo desglutinizado, que si ven como a la parte de arriba se queda agua, pero cuando la abrimos da un olor como alcohol, ya bastante de acidez. Y esta es una que he sacado nueva ahora, que es con harina de tapioca, porque hay gente también, aparte de ser celíaco, que no pueden comer ni trigo, ni millo, ni arroz, tenemos la tapioca. Bueno, pues solamente nos queda, Amaro, darte la enhorabuena por lograr que Europa fije la mirada en este pequeño panadero artesano del municipio de Ingenio, un municipio, por cierto, con muchísima tradición panadera, porque aquí, bueno, me vas a permitir el símil, Amaro, hacen el pan con ingenio, como lo ha demostrado aquí Amaro.